Tercera salida última por hoy, estos predios no traen, venga va a ingresar lo que me voy nombrando en el Yaraquí, Luis Pérez, más que no, de Javier Fernández, campeón nacional, Pedro Román, criticada, de criticada, campeón nacional de Miranda, al punto de arresto campeón nacional es, mi María RBB, Rencho Búfalo, Vídez Calabó, Miega Rodríguez, campeón nacional en Tequilera de Sucre y Zoría de Bahínas, ganadería Puro Lomo, ganadería Pedro Juan Roti, Tarde, Globo Visión y el Grand Park Guardia Campadocia, presentan este turno, doyle abierto, la cuello, 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 el campeón nacional es, y el Peárez, el Marquíline José donde S Indiachaloo, y el Tabón a la R 그게 la cuello a la cuello, la cuello, la cuello, la cuello, la cuello, la cuello. Little festín que be a el campeón nacional se repartó por todo empare la sleiba a la Montalucía, la cuello, la cuello, la cuello, la cuello. Luis Pérez, que va a pasar al maquilón de Jean-Pierre Fernández, que da la jocada del antepasso Ferratrillo. Ahora girando, ahora volviendo ya en la zona del tapón de la banca. Vamos a hacer el tronchandito, apurandito el paso. El campeón de Jean-Pierre, de Iñacuy, de Quimor, de Quimor, y por el fin, por la compañera, Berlina, 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 el campeón de Jean-Pierre Fernández, de Quimora. De Quimora, de Zucre y Zoy, a Bahí, de Coytano. En general, el campeón de Jean-Pierre Fernández se paren todo, a seguir corriendo. Ahora que se va buscando la zona del centro, buscando la zona de los corales. Por las delanqueras, se va por todo y por el fin, por el lomo. ¡Gracuy, gracuy, 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 gracuy! El campeón de Jean-Pierre, con dos minutos de Iñacuy, el maquinón de Jean-Pierre Fernández. El campeón de Jean-Pierre, con dos minutos de Iñacuy, el campeón de Jean-Pierre Fernández. 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 Marinas, Edgar Rodríguez, 30 segundos, campeón nacional, tequilero de Sucre y Solía, pincándome el resultado. Se apuntaron a seguir corriendo. Se apuntaron, campeón nacional, tequilero de Marina, se apuntó, campeón nacional, tequilero de Sucre y Solía, todo el aplastó, chau. Mirata, Mirata. Tiempo vencido. Resultado en turno uno, tercera salida.